MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking MTU Los que siempre votas por el 093 80 80 49 Siempre con la música tropical uruguaya Hoy 18 de mayo, batalla de las piedras, día del ejército, día de los museos Feliz día para todos Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca de momento, te traen ya la antesala Antesala con Granante y los Negroni Bienvenidos al ranking Así como nosotros Ponete en Foto Tropical ¡Vivo! ¡Foto Tropical! Granante Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Te di, te di, la vida en cada brazo Creí, creí Que eran firmes nuestros lazos Ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés Y no es después ¿Qué será de mí? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor Y en dos minutos me dirás adiós Que no sé Si aún sigues siendo mía Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que no entiendo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si debemos odiarnos o amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical Verano Aloha Yo sé que aquí te molesta que yo sea feliz Pero no contigo Y sé que quizás Tal vez Te molesta verme bien Pero yo sé Que a ti Me va mal Me va mal Si fuera por aquí Nada más Tú me dieras En foto Sé que tú Presente Está Pero no lo loco Yo sé que te tiran pa' acá Pero me hago en roco Tú eres de los bajitos Tú eres bien poco Ay, mi negra Ay, mi negrita Y si al lado mío Fue que te hiciste Personita Ahora te hace la loca Porque me hiciste De tu cosita Y que no se te olvide Que conmigo Tú estás frita Oye, mami Para que tu brazo está frita Porque yo conozco Que ahí sea personita Que nunca se te olvide Que te conozco de cero Yo a tu vida La conozco completita Si fuera por ti Nada más Tú me dieras En foto Sé que tu presencia está Pero no la noto Yo sé que te tiran pa' acá Pero me hago en roco Tú eres de los bajitos Tú eres de poco Yo sé que te tiran pa' acá Pero me hago en roco Tú eres de los bajitos Tú eres de poco Ay, mi negra Ay, mi negrita Si al lado mío Fue que te hiciste Personita Que los metales Que los dientes Sé que aún me extrañas Sé que aún me necesitas Al lado mío Fue que te hiciste Personita Sé que extrañas Mis besos Y el olor de mi piel Solo de pensar Te invita Al lado mío Fue que te hiciste Personita Ay, mi negra Ay, mi negrita Al lado mío Fue que te hiciste Personita Al lado mío Fue que te hiciste Personita Ah, tirando moña Ante sala con granate Enganchados 20-22 Y los negroni Y con mi negrita Ahora Número 6 Bien suave Entre nosotros Remix Con Pablo Cocina Y Quimba Pintos Puesto 6 Número 6 Número 6 Dormo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más Te siento un poco más rara Quiero todo se desgastó Ya no quiero lastimar Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Trenoso todo Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás te importó Rico Ahora sí El dúo Suena bien suave Dije que no iba a estimarte Y lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte Se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre En la hoja de un papel Lo queremos pero no hacemos mal Y eso, moneta No se da cuenta que me quiere Cuando le llamo y no contesta El amor al odio Con noches de insomnio Buscando respuestas Yo ya no es esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los ojos De los ojos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás te importó Buque repos Baby, dímelo Seáis bien suave Ahora el número 5 Valeria Gau Los picantes Mi corazón te espera Puesto 5 Número 5 Uh, los picantes Si lo sentís No bailas We are the spices Ponete en modo tropical Me estoy desconociendo Estoy en casa en pleno feriado De noche me echaron de menos Todos están preocupados Es que ahora no pensando Que no significa que esté enamorada Estoy hablando en serio Porque ya no quiero a nadie Pero si tú quieres Quiero Aunque tengo prisa Pero tú no llegas Y si te vienes Mi corazón te espera Y mi fiesta juntos Y todo lo que quieras Dios me libre Que me vieras No tengo prisa Pero si tú vienes Mi corazón te espera No tengo prisa Pero si tú vienes Mi corazón te espera Si lo sentís No bailas Valeria Go Uh, los picantes Me estoy desconociendo Estoy en casa en pleno feriado De noche me echaron de menos Todos están preocupados Que ahora no pensando Que no significa que esté enamorada Estoy hablando en serio Porque ya no quiero a nadie Pero si tú quieres Quiero Aunque tengo prisa Pero tú no llegas Y si te vienes Mi corazón te espera Y mi fiesta juntos Y todo lo que quieras Dios me libre Que me vieras No tengo prisa Pero si tú vienes Mi corazón te espera No tengo prisa Pero si tú vienes Mi corazón te espera We are the spices Puro picante Filo sentís Yo en las Valeria Go Me Tres Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical De noche me echaron de menos Todos están preocupados Mi corazón te espera FM 100.3 Si Apache Looks La marca del momento Te traje un tour ranking Del día miércoles Mañana más posiciones Pero te dejamos El chiste malo del día Un tipo entra a un local De ropa y le dice Disculpe Camperas camufladas ¿Tiene? Si Pero desde el lunes Que no las encuentro Chau Hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana ¡Gracias!